Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EVTV, su primer café informativo en la televisión. Y vamos a hacer contacto con la capital de los Estados Unidos. Y, por supuesto, nuestro contacto con nuestra compañera, nuestra colega Belén Mora, de nuestro servicio informativo de La Voz de América. La volvimos a agarrar nevando, Belén, está otra vez. Vemos ya los copitos de nieve cayendo. Muy buenos días, feliz inicio de semana, Belén. ¿Cómo amaneces? Muy buen día, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo nuevamente y con tu audiencia aquí para informar todo lo que es noticia en Estados Unidos. Y efectivamente, aquí desde la capital, el temporal sigue, pero ya va a ser más leve el día de hoy. No existe ninguna alerta por parte de las autoridades acerca de que esto se podría convertir en algo que haga intransitable o que paralice, digamos, la jornada laboral el día de hoy. Así que estamos prestos y listos para informar a pesar de esta nevada. Así es. Lo que pasa es que también es un tema de costumbre. Ustedes, los que viven allá, de pronto yo veo que está nevando y digo, ah, está nevando. Y dice, ya bueno, si es una nevada normal. Tampoco es que es un escándalo. Vamos a entrar en la agenda informativa, mi querida Belén. Y el doctor Anthony Fauci, lo comentaba yo más temprano, habla de un regreso a una normalidad como la que conocemos por quizá en el 2022. Es decir, el tema de andar con la cara cubierta para protegernos nos acompañará durante todo el 2021. Así es. Y estos anuncios y estos señalamientos llegan cuando Estados Unidos prácticamente podría alcanzar el día de hoy las 500.000 personas muertas a raíz de esta enfermedad desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento, hasta el día de hoy, según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos reporta más de 498.000 personas fallecidas a raíz de esta enfermedad. Y por supuesto que esto es algo que tienen las autoridades bastante preocupadas. Es más, el día de hoy se prevé que precisamente en la tarde el presidente Joe Biden junto con la primera dama, también la vicepresidenta y su esposo acompañen precisamente un acto para recordar y honrar en cierto modo a todas estas personas que han perdido la vida a raíz de esta pandemia. Estados Unidos supera también al día de hoy las 28.100.000 personas o casos confirmados de esta enfermedad. Y por supuesto que es algo que también las autoridades están tratando de revertir. Si bien en las últimas semanas la cifra de nuevos contagios y de fallecidos ha registrado un descenso importante, estamos hablando en torno al 40% de descenso en materia de casos confirmados, los casos siguen siendo elevados en Estados Unidos, es decir, se siguen dando estos contagios por día, llegando a cifras importantes, pero sí ha bajado completamente de las cifras récord que se han registrado, que fue durante el mes de enero, donde los nuevos casos, digamos, superaban los 250.000 por día. Así que, por un lado, las autoridades atribuyen esto a toda la situación de la campaña de vacunación que se está haciendo de manera intensa. No obstante, sabemos también que la semana pasada, a raíz de esta tormenta, también se vio un corte en la cadena de distribución de estas vacunas para muchos puntos del país y, por supuesto, también un corte en el suministro o en la inmunización de algunas personas. Estamos hablando que alrededor de 30.000 personas tuvieron que reagendar sus turnos para poder recibir esta vacuna debido al temporal que azotó gran parte de Estados Unidos la semana pasada. Así que las autoridades están trabajando intensamente para poder revertir esta situación, para poder reagendar esos turnos y poder hacer esta distribución de vacunas, Carlos. Ciertamente. Y hay otro tema que también tiene que ver con eso. Y si vamos a estar bien pendientes por el acto que entendemos se va a producir hoy, el presidente Vágeno, pero que también tiene que ver. El año lectivo, el año escolar, días más, semanas más o semanas menos, está previsto terminar en mayo, como siempre. O algunos terminan a principios de junio. Pero desde la Casa Blanca se cree que los muchachos pueden regresar a los salones de clase en abril. Así es. Bueno, inicialmente la intención, por lo menos, del presidente Biden era que las clases presenciales se puedan retomar a partir del mes de septiembre. Es decir, cuando se inicie, digamos, en la temporada de otoño aquí en el hemisferio norte, se puedan iniciar las clases presenciales de manera prácticamente normal. Era la intención o es la intención, por lo menos en su momento se hablaba de esto desde la Casa Blanca o en siendo presidente electo aún el presidente Joe Biden. Esta era la intención por lo cual estaban acelerando ese proceso de vacunar, digamos, o inmunizar a los maestros y poder lograr esa cierta normalidad. A partir de esta situación hay que ver cómo se presenta, Carlos. Hay que ver qué es lo que ocurre, ya que en cierto modo hay que hablar también de que el impacto en los niños a raíz de toda esta situación, de que prácticamente estamos hablando de un año de clases de manera virtual, ha sido importante. Se han dado estudios que han demostrado que algunos de estos chicos han sufrido, muchos de los estudiantes han sufrido una crisis alrededor de esto que se vio reflejado, por ejemplo, en materia de las notas, incluso. Así que, por supuesto, existe una intención de las autoridades de poder volver a clases presenciales lo antes posible. No obstante, por otro lado, existe esta situación de que todavía los casos siguen siendo altos en la mayoría, en la mayor parte de Estados Unidos. Eso que acabas de decir es una verdad del tamaño de una catedral, Belén, porque hemos escuchado. Uno, muchachos que de alguna manera han reaccionado desde el punto de vista con algún tipo de trastorno de conducta por verse encerrados en su casa. Quizás, si para los adultos ha sido traumático tener que quedarse encerrados en su casa, trabajar desde la casa, imagínate tú para los niños. Y por otro lado, lo que tú dices, el tema del rendimiento académico del año escolar 2020-2021, 2021, al parecer es por lo menos un 30 o un 40% inferior al de cualquier año anterior, tomado en cuenta que no todos han tenido a plenitud una conectividad para asistir a clases virtuales y quienes las han tenido no han logrado conectar con esta modalidad de clases. Lo cierto del caso es que quedará registrado para la historia incluso los graduandos. La gente se gradúa por Internet. Quien te habla, y me disculpa la referencia personal, mi hijo salió del high school y la graduación la hicimos en casa viendo televisión, apareció su foto y su nombre y así se espera sea incluso este año hasta para las universidades. Así es, un año definitivamente atípico, porque hay que recordar, ya se está por cumplir realmente un año en que la mayoría de los estados habían declarado ese cierre o esa cuarentena, ya se ha cumplido aquí en Estados Unidos el año del primer caso confirmado. Eso se ha cumplido ya a inicios, digamos, a fines del mes de enero. Y bueno, las autoridades, por supuesto, están evaluando todos estos puntos. Y también no hay que dejar de mencionar el impacto económico que esto ha tenido. Es decir, hemos visto la semana pasada también los reportes nuevamente del número de personas que han reportado desempleo o que han solicitado ayuda federal al gobierno de Estados Unidos a raíz de desempleo, lo cual también hace que el gobierno federal, en este caso la administración del presidente Joe Biden, esté presionando para que el Congreso pueda aprobar lo antes posible ese nuevo paquete de estímulo económico para que muchas familias también puedan, en cierto modo, seguir tratando de, digamos, elevar sus ingresos a aquellos que principalmente se vieron afectados a raíz de esta pandemia. Bien, Belén, estaremos bien pendientes del desarrollo de estas y de otras informaciones. También es titular acá, y me imagino que lo estaremos conversando en las próximas horas, la reiteración que ha hecho el presidente de los Estados Unidos con relación a un millón de vacunas que quiere que se administren por día en toda la nación. Pero las propias condiciones invernales no han permitido una distribución correcta de las que se han producido hasta ahora. Efectivamente. Y, Carlos, no sé si tenemos tiempo, quiero dar simplemente algunos datos acerca de cómo está avanzando precisamente la situación de las vacunas en Estados Unidos. Hasta el momento, 43 millones de personas han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Estamos hablando que 18,9 millones de personas, digo bien, ya han recibido las dos dosis y más de 75 millones de vacunas han sido distribuidas ya en todo Estados Unidos. Así que este proceso de vacunación avanza, se está hablando que aproximadamente un promedio de 1,5 millones de personas reciben esta vacuna por día. En Estados Unidos es una cifra bastante, es mucho más alta de la que en su momento se estimaba alrededor de un millón de personas recibiendo esta vacuna por día. Y hay que ver si, siguiendo a este ritmo, si efectivamente se llega o se logra a las 100 millones de personas inmunizadas para los primeros 100 días de gobierno del presidente Joe Biden. Así es. Y si bien es cierto que vemos cifras que de alguna manera nos golpean, no es menos cierto que ya hace rato que se sobrepasó la cifra de personas vacunadas a la cifra de personas contagiadas. Así es. Ya hace un buen rato que son más los vacunados que los contagiados. Eso va a permitir un aplanamiento de la curva. Y si todos ponemos en nuestra parte y el servicio de salud del gobierno nos permite a todos vacunarnos, pronto podamos salir de esta situación tan difícil. Pero te reitero, el tema de las tormentas invernales, los climas extremos, la situación no ha permitido que la distribución sea todo lo efectiva que se esperaba. Pero esperemos que se resuelva, ¿no? Así es. Recordemos que Texas sigue siendo, sigue bastante impactada a raíz de la situación que se dio con la tormenta la semana pasada y otros estados del centro y sur de Estados Unidos. Si bien el estado de Texas ya recuperó, por cierto, la mayor parte de la energía eléctrica, es decir, los usuarios ya nuevamente cuentan con eso, hoy día se da una situación bastante compleja con el tema de la distribución del agua potable. Si bien ya se ha levantado esa restricción que las autoridades hablaban de que uno tenía que hervir el agua para poder consumirla, igualmente existe un cierto impedimento para que esta distribución se dé de manera fluida y la preocupación de las autoridades se da principalmente en los hospitales y en los lugares, digamos, de acogida de personas adultas mayores atendiendo la pandemia de COVID-19. Y hay que recordar que a raíz de esta situación también el gobierno federal, la administración del presidente Joe Biden ha declarado emergencia y ya se cuentan con los recursos necesarios para poder asistir a la población que ha sido afectada a raíz de esta tormenta invernal, principalmente en el estado de Texas. Belén, recibe un abrazo, muchísimas gracias, póngase usted a resguardo, que veo que la nevada está apretando un poquito, aunque no sea muy fuerte. Muchísimas gracias y estamos en contacto para las próximas horas. Igualmente, un gusto, hasta cualquier momento. Amigos, como siempre, Belén Mora con su detallado, amplio, informativo reporte que nos envía desde la capital de la nación de nuestro servicio informativo de la Voz de América. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos, les voy a hablar, no les voy a hablar de este. Les voy a hablar de otro. Ya venimos.